¿Estás buscando hipoteca pero no sabes por dónde empezar? ¿Quieres encontrar la mejor oferta para ahorrarte una buena cantidad de dinero cada mes? Has llegado al vídeo indicado. Vamos a contarte en poco más de dos minutos cómo te beneficia buscar una hipoteca a través de un comparador online como iAhorro. No te lo pierdas. Está claro que la búsqueda de hipoteca es uno de los procesos más importantes en la vida de cualquier persona y que requiere de cierta complejidad. Pero para hacerte ese momento más fácil están los comparadores hipotecarios. iAhorro es el comparador hipotecario líder en España y nuestro principal objetivo es ayudarte a ahorrar tiempo y dinero en la búsqueda de tu hipoteca. Además, nuestro servicio es completamente gratuito y sin compromiso. ¿En qué te beneficia acudir a un comparador como iAhorro? Lo primero que debes saber es que trabajamos con más de 20 entidades financieras y todos los trámites son 100% online, por lo que no tendrás que ir de banco en banco para encontrar la mejor oferta, podrás hacerlo todo desde el sofá de tu casa. Además, como tenemos convenios con los diferentes bancos, nuestras ofertas son mejores que las que podrías conseguir yendo a una oficina. Tú decides qué quieres, nosotros valoramos tus preferencias y necesidades y se las trasladamos al banco para que se ajuste a ellas. En caso de que te encaje algo, uno de nuestros más de 80 gestores te asesorará, pero eres tú el que decide qué hipoteca firmar. Eso sí, antes de que firmes nada, te explicamos toda la letra pequeña para que tengas todo el conocimiento necesario cuando acudas al notario. ¿Y cuánto te podrías ahorrar firmando tu hipoteca con iAhorro? Además del tiempo que te ahorrarás, que no tiene precio, también es importante el ahorro económico que podrías conseguir si firmas tu hipoteca con nosotros. Para que puedas hacerte una idea, ponemos un ejemplo real. En lo que va de año, según el INE, el tipo de interés medio al que se han firmado las hipotecas fijas en España se ha situado alrededor del 3,5%, mientras que en iAhorro ese tipo de interés medio se reduce hasta el 2,7%. Esa diferencia de 8 décimas se traduce en un ahorro durante toda la vida del préstamo, de más de 23.000€ en una hipoteca fija de 150.000€ con un plato de amortización de 30 años. Y en casi 47.000€ en una hipoteca fija de 300.000€ con la misma duración. Si quieres que te ayudemos a encontrar la mejor hipoteca para ti, puedes hacer clic en el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo. También puedes dejarnos tus dudas en el apartado de comentarios, visitariahorro.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! En el apartado de desfadecineGs ¡Gracias! 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 RELIGITAR